Oye, ando con los de la matrícula Hanging a full, viviéndome la película We don't give up, fuck, si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rompa la clavícula Dale a pie, échalo A mí me gusta como esa naca brinca Brinca, 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 brinca Esa naca brinca, 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 brinca Como esa naca brinca Te pones bien vallaco Si te duermes Alex Viparfa Sonar, brinca Sonar, brinca Que no paren bailo teo Que no paren bailo teo No dijiste que esto te quema Tomalo, tomalo, traga tela Tomalo, traga tela Tomalo, traga tela Traga tela, traca, traga, traga, traga Chula muriéndose, culo Chula muriéndose, culo DJ Loco Cabana Perú ¡Suscríbete al canal!